No vamos a cantar la barricilla porque nunca la gusta el peligro del carcaval No vamos a cantar la barricilla porque nunca la gusta el peligro del carcaval No vamos a cantar la barricilla porque nunca la gusta el peligro del carcaval No vamos a cantar la barricilla porque nunca la gusta el peligro del carcaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!